Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, a pesar de que bajarán las temperaturas en Hermosillo al finalizar de la presente semana, seguirán manteniéndose arriba de los 40 grados centígrados por lo cual continúan habilitados los albergues en la ciudad y el poblado Miguel Alemán, comentó José Fabret Corral, director de proyectos especiales de desarrollo social. Audio, destacó que a pesar de que las altas temperaturas se han mantenido en la ciudad, solamente se ha atendido a 5 personas, un número muy inferior en comparación del año pasado, donde a estas fechas habían atendido a 30 personas. Tenemos programadas altas temperaturas para los días lunes, martes y miércoles, 46 grados Celsius el lunes, 44 grados Celsius el martes y 43 grados Celsius el miércoles, y ya a partir del jueves baja a 41, viernes y sábado está pronosticado lluvia. Entonces tenemos habilitados los centros hábitats de la colonia Café Combate, Solidaridad Primer Hábitat, y el del poblado Miguel Alemán, cada uno con capacidad para 100 a 150 personas dependiendo la necesidad que exista, comentó. El funcionario añadió que los centros hábitats se les proporciona a las personas que lo requieran agua y colchonetas en un área refrigerada para que se resguarden del calor, los cuales estarán habilitados de 12 a 5 horas, pues es en este periodo donde las temperaturas son más altas en Hermosillo. EXPMJNJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta